Guatemala está lleno de lugares hermosos y una de estas es la Laguna Chicabal en San Martín Zacatepeques, el cual ha sido el viaje el día de hoy, pero por algo especial. Te cuento que hoy es día de Asunción, día de la rogativa por el agua. Así le llaman los grandes sacerdotes mayas, quienes llegan a las orillas del lago para pedir por abundancia en bendiciones. Esto, 40 días después de Semana Santa. ¿Quieres conocer más sobre este lugar? Quédate a ver el video hasta el final, porque tengo mucho que contarte acerca de este bello lugar. Pero antes, no olvides tu like de aventurero, compartir el video para que más viajeros conozcan el lugar, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal y recibir notificaciones cada que suba nuevos videos. También quiero agradecer el patrocinio del Centro Turístico y Recreaciones Chile Verde, que ofrece los servicios de restaurante, hotel, gimnasio, centro de convenciones y su más nuevo centro de entretenimiento, Mesas de Villar. Sin más que agregar, ponte cómodo, siéntate, toma un vaso de café, que empezamos. Nuestro viaje inicia desde la aldea La Estancia, a orillas de la carretera principal. Desde acá, hay que caminar alrededor de 50 a 60 minutos para llegar a la Laguna Seca, área donde se paga el ingreso hacia el lago. Posterior a ello, caminar entre 30 a 40 minutos más. Pero por supuesto que esto lo puedes hacer más rápido contratando el servicio de un transporte llamado El Torito, pues de esta manera el viaje se hace en menos tiempo y menos cansancio. Aunque en el transcurso del camino puedes encontrar tiendas para comprar algunos insumos como agua o algo de comer para el cansancio. Agradecemos el patrocinio de la cooperativa 31 de Julio de RL, que ofrece los servicios de créditos, ahorros, remesas y pago de servicios. Al llegar a la Laguna Seca, se paga el ingreso. Para locales son 5 quetzales, para nacionales 10 quetzales y para los extranjeros se pagan 50 quetzales. Este área es muy atractivo, ya que es un campo verde y a la vez funciona como el estacionamiento para días como hoy, ya que llegan muchas personas de diferentes lugares de Guatemala e incluso gente fuera del país. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, bastante bien. Quiero comentarles, nos encontramos en la Laguna Seca de acá, de San Martín de Zacatepecas y pues aquí en la Laguna de Chicabal es un lugar que ya se ha vuelto muy muy famoso por justamente esta fecha, porque es Día de Asunción. Mucha gente viene a realizar actividades acá y entre estas está, por ejemplo, realizar ceremonias mayas. Vienen sacerdotes inclusive de otros lugares a realizar este tipo de ceremonias. A mis espaldas vean que hay un gran espacio y pues aquí como les digo, como es un día de festividad, por así decírselo, pero precisamente para personas que practiquen, por ejemplo, el sacerdocio maya, ¿no? Y pues vamos a hacer un recorrido de aquí hacia allá y va a ser muy divertido porque vamos a hacer entrevistas, vamos a conocer gente y vamos a saber más de el porqué estas actividades y porqué el día de hoy. Así que quédense, va a estar muy interesante. Agradecemos el patrocinio de FD Guatemala, que ofrece cursos técnicos acelerados en emprendimiento, liderazgo, oratoria y administración. También quiero comentarles que este lugar se llama Laguna Seca, puesto que justo acá se encontraba la laguna en la antigüedad. Por el mal cuidado del mismo y que muchas personas se bañaban en ella, se trasladó en la copa del volcán Chicabal. Es por ello que hoy en día se considera sagrado este místico lugar, aunque en un video anterior explicamos a detalle sobre la historia, así que si quieres verlo, entra a nuestro canal para encontrar más contenidos chidos. Si te está gustando el contenido, déjanos tu like, un comentario, comparte el video y suscríbete a nuestro canal. Después de la laguna seca, vamos rumbo hacia el lago. Caminamos un ascenso de aproximadamente 40 minutos. La caminata se complicaba un poco, ya que en estos días ha estado lloviendo. Eso provoca que la tierra sea resbalosa y por ende es difícil de escalar. Agradecemos el patrocinio de la constructora Zacatepeques. Te ofrece los servicios de diseño, planeación, ejecución y supervisión de proyectos. Para conmemorar el jueves de Asunción o Día de la Rogativa, decenas de personas acudieron este 26 de mayo del 2022 a la laguna de Chicabal, ubicado en San Martín Zacatepeques, el cual se encuentra a 25 kilómetros de Quetzalderango y a 337 kilómetros de la ciudad capital. La mayoría de los visitantes entregan ofrendas florales, rituales y encienden veladores en el lugar que consideran santo. Para algunas familias el Día de la Rogativa es una tradición que inició hace varias décadas y que se transmite de generación en generación. Llegando a la cima del volcán encontramos el mirador, una que nos permite apreciar el volcán Santa María y el Santiago y por el otro lado poder apreciar el hermoso lago. Si te está gustando el contenido déjanos tu like, un comentario, comparte el video y suscríbete a nuestro canal. Luego empezamos el descenso en más de 500 gradas cuesta abajo. Estas gradas se han convertido en algo importante, ya que cada que encontrábamos a una persona que iba a la laguna, siempre con la duda de qué tan larga es la caminata en las gradas. Le temen a que sean demasiadas gradas y que por ende puedan cansarse muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te está gustando el contenido déjanos tu like, un comentario, comparte el video y suscríbete a nuestro canal. Llegando a la orilla se puede ver un hermoso lago que constantemente se llena de neblina, una de las características del lugar. Además, se aprecia a muchas personas caminando y compartiendo con sus amigos y o familia. Pero lo más resaltante son las actividades que realizan los sacerdotes mayas. Estos rituales son sagrados, ya que los que lo realizan son personas expertas y llevan varios años practicando estas actividades. Además, en las orillas del lago existen muchos altares mayas para realizar diferentes actividades culturales. También recomendarles que si encuentran uno de estas, traten de no pasar cerca ni mucho menos pisarlas, ya que son altares muy sagradas. De acuerdo con los pobladores para esta festividad, es común que llueva, pero el clima no es un obstáculo para que los visitantes caminen hasta llegar a la laguna. Todos los que llegan acá piden por agua, las cosechas, las nuevas autoridades y un montón de cosas más. Varios guías espirituales de diferentes departamentos llegaron a la conmemoración y pidieron por lluvia para que no sucedan desastres naturales, que el país tenga buena cosecha, que las personas enfermas obtengan la sanidad. Otra petición fue para que la población se alimente de forma saludable y ayude a preservar la cultura del país. Venimos a pedir por la santa agua para que la cosecha sea abundante y bendecida. Dios es milagroso y derrama abundantes bendiciones. Es nuestro deber venir a pedir perdón y bendiciones para que haya paz, bienestar, salud y gozo en cada uno de los hogares. Es importante la fe. La escritura dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá, relató uno de los guías mayas, quien desde hace 50 años visita la laguna el día de la rogativa. Si te está gustando el contenido déjanos tu like, un comentario, comparte el video y suscríbete a nuestro canal. Para los visitantes la laguna es sagrada, ya que en el lugar existe la prohibición de nadar. Es un agua espiritual y bendecida. No es como otras aguas que los habitantes pueden nadar en ella. En esta laguna desde hace miles de años el agua está intacta. La mayoría de visitantes eran nacionales y aunque se observaron turistas extranjeros, los que llegaron manifestaron su asombro por los altares y la forma en la que los pobladores llevan a cabo las plegarias. Increíble, ¿no? Estos maravillosos lugares son los que debes conocer de nuestra bella Guate. Y sabes, te quiero invitar a que los puedas visitar. Sé turista de tu propio país. Esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de tu agrado. Y si fue así, no olvides dejarnos tu like de aventurero, dejarnos tu comentario, compartir el video para que más viajeros conozcan el lugar y suscribirte al canal para recibir notificaciones de cada que suba nuevos videos. Soy Pedro Aguilar, hasta la próxima semana con una nueva aventura. ¡Chao!